Si hay algún título difícil de analizar es este, así como todas las compañías del sector. Técnicamente, tras dejar atrás la directriz bajista de los últimos meses, podemos decir que todo apunta a que la fase correctiva o de ajuste, fase reacción, proporcional a las importantes subidas de 2016, ha podido tocar a su fin. Así, en el corto plazo, tenemos de nuevo mínimos y máximos crecientes en Arcelor, y además, el precio ha sido capaz de dejar atrás la media móvil simple de 200 sesiones. Correcciones puntuales aparte, lo cierto es que todo hace presagiar que el título parece haber puesto rumbo a la resistencia que presentan los máximos anuales en los 26,50 euros. Por encima de los máximos anuales, quedaría confirmado además un nuevo gran impulso alcista en la cotizada.